Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os vengo a traer un calendario de adviento Si que es verdad que se que estamos a día 7 de diciembre Pero quien dice que los calendarios de adviento se tienen que abrir en diciembre Los podemos abrir cuando queramos Entonces podemos empezar a abrirlo directamente 7 ventanas a la vez O en el mes de enero Que también pues está muy bien Y en concreto os quería enseñar el calendario de adviento de los Zitán Que para mi que he estado bicheando todos los calendarios de adviento que había en el mercado Los de Rituals, los de Charlotte Tilbury, el de Sephora, el de Benefit No porque este año nos han dejado sin calendario de adviento He estado bicheando el de MAC, he estado también el de NYX Para mi este es uno de los calendarios de adviento Más completo a nivel corporal que podéis encontrar ahora mismo en el mercado Barato, con muchísima calidad, productos naturales Y lo más de lo más Así que vamos a comenzar en vídeo Porque no quiero entretenerme mucho porque son 24 ventanas 24 ventanas a un minuto por ventana, 24 minutos Buf, ya se me va la vida Vale, así os lo vais a encontrar en tienda Normalmente os lo van a dar en una cajita metido ¿Vale? De color roja, de color amarillo Y lo podéis pedir en la web Os dejaré los links abajo O en las tiendas físicas Entonces vamos a ir a abrirlo Que lo quiero abrir con vosotras Viene con un lacito muy mono Las chicas de los Zitán lo preparan todo súper bien Y con su plástico protector Que si no me lo cargo Pues podré abrirlo Vale Con su plastiquito Y luego viene con un lacito En el cual lo abrimos Y mirad que cosa más mona Tienen dos calendarios, ¿vale? Este es el de 49 euros Que es el de los sueños Y tienen el de las constelaciones Que está a 99 Que ahí ya te viene Aparte de todo lo que hay aquí Más o menos Te vienen ya cremas faciales Más de tratamiento Este es todo corporal Menos un par de cosas Que te vienen para rostro Vale Pues aquí lo tenéis Mirad que cosa más mona Se abre así Lo podemos dejar A ver si lo puedo sacar bien Tal que así Para ir cada día Abriendo una ventanita Y se mantiene perfectamente Así abierto Vamos Que tiene aquí unas solapas Que las metes por aquí Y es que ahora mismo no puedo Porque es que A ver Jolines El calendario La guerra que me va a dar Vale Se quedaría así, chicas ¿Vale? Entonces vamos a empezar A abrir las ventanitas Mirad que cosa más mona Este año L'Occitana Ha hecho una colaboración Con Castelvallac Castelvallac Es un diseñador Entonces lo que han querido Es inspirar en lo que es Los valores de L'Occitana Que son Pues Ayuda para el medio ambiente Porque sus envases son Todos para poder reciclar También Lo que es Ayuda para la visión De los niños Del tercer mundo En concreto Unicef trabaja Y colabora con L'Occitana Y ayuda a la ceguera reversible Y también Lo que son los valores De lo que es la Provenza En Francia ¿Vale? Con los agricultores Y de allí De la misma Provenza Para En este caso Pues las plantas De Que utilizan Para las cremas Fragancias Etcétera Entonces Aquí viene dibujado Pues por ejemplo En esta casita de aquí La casita de los valores De la Provenza Aquí como veis Un ojito Para La visión Aquí pues El cuidado del planeta Y bueno pues También hace mención A las mujeres de Burkina Faso Porque L'Occitana También trabaja Con las mujeres De Burkina Faso De ahí Desde donde traen El carité Para L'Occitana Expresamente Entonces bueno La verdad que Aparte de ser una marca buena Y no muy cara También está comprometida Con varias cosas Vale Vamos a empezar Por la ventanita Número uno Que la tenemos Aquí Vale Al final lo rompo Es que al final lo rompo Vale pues aquí En la ventanita Número uno Tenemos Oh Vale Es un gel De carité Con el 10% De manteca De carité líquida Vale Es un Huele limpito Vale Es un gel Que en cuanto Me encanta este gel En cuanto Os lo enseño bien Vale Todo esto lo tenéis En tamaño grande En tanto en web Como en tienda Vale Es una forma De probar Todos los productos Y si echamos cuentas Y dividimos 24 Productos A lo que nos sale Pues nos sale Como a unos Euro y pico Cada producto Más o menos Es un gel En formato aceite Pero en cuanto Se toca el agua Se pone en contacto Con el agua Hace mucha esfuma Te deja un velo Muy hidratado En el cuerpo Y ya sabéis Que la manteca de carité Pues nos hidrata Repara Nutre Y nos protege Vamos con la ventanita Número dos A ver que nos trae A ver si la encuentro Aquí está Aquí está El ojito Lo de la visión Aquí viene La cremita de manos Más famosa De los citán Que es la de carité Al 20% Esta es una cremita De manos En formato pequeñito Vale Todo lo que viene Es pequeñito Para que lo podáis probar Esta crema Se vende El tamaño grande Una cada tres segundos En todo el mundo Es la crema Más vendida De lo que se refiere A cremas de manos Del mundo La de los citán Vale Es una crema Que huela limpito A manteca de carité Hidrata Nutre Repara Especial para las manos Muy secas Estropeadas O simplemente Que queramos Una hidratación extra Porque las manos Pues ahora en el invierno Se nos resecan mucho Vamos con la segunda casilla Que no la encuentro Segunda Aclaro como la voy a encontrar Si ya la he abierto Tercera Aquí Esto es brutal Vale La almendra Directamente viene también De allí De Francia De los almendros De allí Por eso la colaboración Con los agricultores De la zona Es un jabón esfoliante Se agarra súper bien Al cuerpo Y te deja Bueno Aparte del olor Que tiene Almendrita Te deja Una piel Hidratada Esfoliada Suave Increíble Estas pastillas Las tenéis en este mismo formato Este es formato De venta al público Es formato grande Las tenéis en la tienda O en página web Vale Muy muy recomendado Este jabón esfoliante Lo podemos utilizar En la ducha Perfectamente Y además Es genial Porque no se nos resbala Vale Vamos para La cuarta ventanita Que la tenemos Aquí arribita Vale Leche corporal De verbena Si la puedo sacar Vale Es una leche corporal De olor a limoncito Hidrata mucho La verbena Es como aquí La hierba luisa En España Vale Así Es cítrica Y es Un olor Brutal Es también Uno de los básicos De los citán Vamos con la ventana 5 Que la tenemos Al ladito Y aquí viene Una cremita de manos De flores de cerezo Esta crema de manos Huele espectacular También en tamaño Así pequeñito Ideal para llevar En el bolso Vamos con la ventana 6 Que las tenemos Pegaditas todas A ver Vale Champú Aquí viene un champú Reparador Para todo tipo De pelos Te repara Te hidrata Te nutre Te regeneras Un champú Multiusos Para cualquier tipo De cabello Que queramos reparar Luego tienen más gamas Para cabello más fino Para cabello más seco Para cabello muy quebradizo Pero este es el básico Y el más vendido De la línea Con 5 aceites esenciales Vale Vamos a la ventana Número 6 Que la tenemos No, la 6 ya la abierto Así me puedo tirar Todavía La 7 ¿Dónde estás? Ventana 7 ¿No hay 7? Aquí la tenemos Abajo Vale Aquí tenemos Leche corporal Al 15% De manteca de karité Esto es para aplicárnoslo Después de la ducha Es una cremita Que huele a limpito Al igual que el gel Esto es el combo perfecto El gel Y la crema Se extiende muy bien Huele a limpito Como os digo Nos deja la piel Muy hidratada Muy suave No mancha la ropa Y lo más importante Aplicamos la crema Y no vamos a tener Ningún problema De ponernos los pantalones O meternos en la cama No vamos a manchar el pijama Ni el sillón Ni nada Cosa que para mí Es súper importante Porque ahora Vamos más deprisa Nos aplicamos crema Y luego Parece que el pantalón A veces con algunas cremas Nos ha pasado Que parece como que no No sube Pues Se absorbe Fenomenal Hidrata Nutre Repara Y regenera Súper Recomendada Y para verano Después de tomar el sol Y ahora para invierno Genial chicas Vale Vamos con la ventana Número 8 Que la tenemos aquí arriba Vale Esta es una cremita Ligerita De karité Al 5% Vale La pueden utilizar Las pieles mistas Perfectamente Es una cremita De confort Esta es una tallita Pequeñita Vale En la tienda Lo tenéis En frasco De 50 mililitros Y como os digo Esta cremita Las pueden utilizar Las pieles mistas Grasas Y también Las pieles secas A modo de emulsión Antes de La crema Más hidratante Vale Huele igual a limpito Toda la línea De karité Huele a limpito Hidrata Regenera Nos nutre Es una crema Muy muy confortable Es más Se llama Cremita De confort O sea Porque es que Nos deja la piel De verdad Ideal Vale Vamos con la Ventanita Número 9 Donde estás Aquí abajo Vale Aquí nos sale El acondicionador Del shampoo Igual 5 aceites esenciales El acondicionador Como que le queramos usar Y como cada una Esté acostumbrada A utilizarlo Yo lo utilizo Me lo aplico Después del shampoo Y con eso Me peino el pelo Porque los rizos Me pegan muchos Tirones Vamos con la Ventana Número 8 O la 8 No O la 10 Vaya lío De ventanas Que tengo yo hoy La 10 Vale Aquí viene Otro jaboncito Este es un poquito Más pequeñito De los de venta Al público Es un jabón De verbena Huele a limoncito Ideal para el baño Para irte de viaje Y tiene Unas pequeñas Partículas Esfoliantes Tornadas Muy ligeritas Nada que ver Con el de almendra ¿Vale? Este no se podría Considerar Jabón esfoliante Es un jabón normal De tocador Para lavarse las manos O el cuerpo Vale Vamos con la ventana Número 11 Aquí estamos Vale Aquí nos sale El gel de ducha Que va a juego Con la crema Gel de ducha De carité Al 5% Muy hidratante Olor a limpito Genial El combo El combo perfecto Si os veis Todo lo que estamos sacando Está viniendo Con su correspondiente Pareja Gel de ducha Con su crema corporal Champú con su acondicionador Y bueno Más Que nos iremos Encontrando 10 A por la 11 La 12 Vale Crema de almendra Bueno Esta crema huele Esto es la delicia De La almendra Es fantástica De verdad La almendra En L'Occitane Se vende muchísimo Es que todo lo que os estoy enseñando Son bestsellers de la marca Entonces Aquí podéis probar Todo lo que tiene L'Occitane Todo Os vais a encontrar todo Una cremina de manos Al igual Que la de Carité Y que la de Flores de cerezo Formato viajecito Para el bolso Ideales Vale Vamos con la ventana Número 13 A ver que nos trae Si la encuentro Aquí está Uy esta es pequeñita Me da la sensación De que tiene Una bomba de baño Si puedo sacarla Es una bomba Efervescente Tonificante Para el baño Con aceites esenciales Uy Y el olor que tiene Es A menta Con romero Bueno Esto tiene que ser ideal Aquí las tenéis 33 gramos Este es tamaño De venta Vale Ahora sé que vienen Otro packaging Vienen No son transparentes Pero son iguales Vale Ideal para darte Un baño Fenomenal Vale Ya no sé por qué ventana 13 La 14 14 Donde estás Aquí arriba Vale Gel De flores de cerezo Esto huele Chicas Oh Que olor Por favor Super fresquitos Perdura en la piel Bueno Una verdadera pasada Todo esto que os enseño Es en formato viaje Pero lo tenéis todo De venta al público En las tiendas Y en la web En tamaño grande Vale Vale 14 Y la 15 Donde estás La 15 Por aquí A ver Aquí está La 16 19 En busca De la ventana Número 15 Aquí Vale Esto es un bálsamo Este es un bálsamo labial De manteca de carité Al 10% Ideal para el bolso A ver Que si sale mi cara No se enfoca bien el labial Es un labial pequeñito Contiene 4 mililitros Ideal para llevarlo en el bolso Os voy a enseñar Es así De los que Se aplican así No viene en rolón ni nada Y igual Repara Hidrata Nutra Regenera Fenomenal También os recuerdo Que lo citan Tiene manteca de carité Al 100% Vale O sea que podéis encontrar También los bálsamos Labiales pequeñitos Al 100% Por si tenéis todavía Los labios más agritados De lo normal Vale Vamos con la ventana 16 Que la tengo aquí Vale Aquí viene La primera cremita Del rostro Es una muestrecita De 5 mililitros Es de la línea Preciosa Para las líneas De expresión Aporta luminosidad Esencia de siempre viva Que es una planta Que está En la Provenza Que se cultiva allí En los campos de la Provenza En Legras Y nos ayuda Pues con las líneas De expresión Está indicada Para pieles mistas Más que para pieles Secas Pieles mistas Tendencia a grasa Normales Para pieles secas Se les quedaría Un poquito cortas De hidratación Vale Tiene un olor especial Porque la siempre viva Tiene un olor así como Especial Como a un A limón Vale Pero es una crema Muy muy buena Y con tratamiento Vale De la 16 17 A ver si la encuentro Donde estás Aquí abajo Vale Aquí tenemos Gel de verbena Igual La crema corporal Un gel Muy fresquito Con olor a limoncito Muy agradable Mucha espumita Te perdura El olor en la piel Y ya pues Tienes el combo Al igual que han salido todos Pues también El combo perfecto La verbena Es una Es un básico en lo citan Vale Es algo que Siempre está Siempre está en lo citan Nunca podrán dejar De vender la verbena Vale No recuerdo La ventana está abierto 17 Vale La 18 Aquí arriba Esto es Esto es Esto es Esto es amor Esto es muero de amor Es la crema de almendra El concentrado de leche El concentrado de leche Chicas Viene Una talla Considerable Os voy a decir De 20 mililitros Y es una De las principales Cremas corporales Que vende Los citan ¿Por qué? Porque Tiene efecto Alisante En la piel Aporta luminosidad Y nos tonifica O sea Nos ayuda Con la celulitis Nos tonifica Y nos alisa Muy Muy Recomendada Es una pasada Yo sabéis Que os enseño En productos terminados Esta crema En el Tarrote grande Y es una Verdadera Pasada Vale De la 18 Nos vamos a la 19 Evidentemente Que la tenemos aquí Vale Bueno Jaboncito De karité De 25 gramos Para el tocador Al igual que el pequeñito Este de verbena Muy cookie Para tenerlo Olor a limpito Suave Mucha hidratación Genial Para el tocador O para el cuerpo Como queráis Vale Vale A la 20 Donde estás Número 20 Ya queda poquito Chicas Me encanta Es el La leche corporal De flores de cerezo Al igual que el gel Como veis Viene todo En dúo Esta leche corporal Es maravillosa Huele súper bien Y además Tiene un aspecto Perlado Que te deja la piel Con un brilli brilli Que a todas las Que nos gusten Los brilli brillis Como aguilillas Tenemos que tener esta crema Porque es Fantástica Vale De la 21 ¿Dónde estás 21? Aquí te tengo Vale Al final me estropeo las uñas Con tanta ventana Vale Otra cremita de manos De verbena Esta es Menos sultuosa Es una especie Como de gelecito Muy agradable También Tenemos todo el combo Chicas El gel La crema El jabón La crema de manos Vamos que lo citan Con el calendario de adviento Se ha lucido Vale La 22 Ya nos queda poquito Chicas Aquí abajo La tengo Bueno El gel de almendra Es exactamente igual Que os he enseñado De carité Es un gel En formato aceite Que en cuanto le toca el agua Hace muchísima espuma Y que pasa con este gel Al igual que con este Que como ya nos deja un velo De hidratación En la piel Pues Ahorramos Más crema De lo normal Porque ya al ser Eh Tacto oleoso Nos deja ya un velito De hidratación Y un olor Increíble El combo perfecto Gel Y la cremita Vale 22 23 Aquí está La 23 Cremita de pies Cremita de pies Con el 15% De manteca de carité Esto es un básico Vale La crema de pies Y la crema de manos Es una de las cosas Más vendidas en lo citan Todo es lo más vendido En lo citan El calendario de adviento Trae lo más vendido Pero esto Es la crem de la crem Vale Pies y manos La de las manos Al 20% Y la de los pies Al 15% Y ya por último La casilla 24 Mira la casilla Como el parchis La ventana 24 Que está aquí La que faltaba ya La fragancia de verbena Es un botecito De 10 mililitros Super cookie Y huele Ya os digo chicas A limoncito Es que Es que es brutal Fragancia de verbena Pues aquí está El calendario de adviento Verás cuando venga el gordito Y vea que no lo ha abierto con él Porque le hacía muchísima ilusión Abrirlo Los dos juntos Pero es que O lo abro con vosotras Y vosotros O lo abro con él Entonces Pues al final Lo abro con vosotras Bueno Pues como veis Viene todo Todo pues genial La línea de verbena Por un lado La línea de carité Con su crema Su bálsamo Su gel Por otra Para que la Vais probar La cremita de manos La línea de almendra Se me olvidaba El gel de carité También La cremita de manos De almendra Con su jabón Todo Lo único que viene Un poquito Así Suelto Vamos Que no viene nada Suelto Es La Una cremita Una Ha salido volando Una bomba Efervescente Y Dos cremitas Y la bomba Que no viene Ni con serum Ni con torno de ojo Ya os he dicho Que es un calendario Completamente Corporal Que hay dos cosas Faciales Nada de maquillaje Nada de línea de color Todo para tratamiento Del cuerpo Que siempre estamos hablando De maquillaje Pero no tenemos Que descuidar el cuerpo Y utilizar productos Pues para que nuestra piel Este sana Porque aparte del roso También tenemos que cuidar Nuestra piel Entonces bueno Es un calendario Que os recomiendo mucho Está a un precio De 49 euros Todavía Para aquellas Aguilillas Que tengáis La cosa de Me he quedado Sin calendario De al viento Os lo recomiendo Un montón Hay unidades todavía Disponibles Pero van a volar Segurísimo Así que Es un regalo Perfecto Para ya mismo Incluso para reyes No ocupa Está muy bien Por aquí detrás Vienen todos los productos Y para que sirven Y todas las composiciones Todo lo que tienen No trabajan con parabenos Ni nada de nada Así que Estupendísimo todo Lo malo es que viene Un poquito Bueno Ahora la han cambiado El formato Y viene todo En español ¿Vale? Así que sabréis De Viene el nombre De las casillas Y todo lo que trae ¿Vale? Crema de manos Para pieles secas No sé qué Y un poquito La explicación Así que Muy recomendado Este calendario De al viento Y luego tenéis El de los sueños Que es más grande Y le podéis echar Un vistazo Para que veáis Todo lo que trae Así que Muy recomendado Me dejo oscura A mí misma Muy recomendado Chicas y chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Ay Tengo que dar las gracias De verdad A Clinique Porque me ha mandado Esta fragancia Que es el Elixir El perfume en spray Que ya sabéis Que esto es No hay palabras Para describir esto 45 mililitros Gracias Clinique Porque con esto Una gota Ya tienes Para todo el día Muchísimas gracias Porque Es uno de Mis perfumes favoritos Siempre me ha gustado Muchísimo Clinique Ya sabéis Que tiene el de Happy Que es más ponible Pero este es más especial Es mucho más Goloso Más Más Envolvente Más Más perfumazo Así que Gracias Clinique Y bueno Pues Animaos chicas Con el calendario de al viento Por si os queda todavía Algún regalito pendiente Y hasta aquí El vídeo de hoy Os mando muchísimos besos Y billones de gracias Por verme Ok ¡Gracias!